Edith Feble no quiso bailar, pero es que está ocupada con esta serie especial de la mujer. Hoy una entrevista a Gracita Barinas, esa gran dama de San Cristóbal, con la perspectiva de lo que ha sido este proceso de búsqueda de espacio y ganancia de derechos para la mujer dominicana. Mujeres Pasos por la Igualdad Mujeres en el mundo, República Dominicana no fue la excepción. En la actualidad, las mujeres dominicanas podemos acceder a la educación, podemos votar en las elecciones, podemos postularnos, pero no siempre fue así. Yo pongo tres elementos comparativos. El momento de la educación formal, el momento de la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que lo capitaliza, como tú bien señalas, Trujillo, y lo capitaliza porque las mujeres organizadas eran un aval para su proyecto político que él va a instrumentalizar. Comencemos por el acceso a la educación, el primer escalón de esa conquista de derechos. Porque cuando las mujeres luchamos dentro del marco del feminismo, les estamos abriendo a los hombres los espacios de democratización de la sociedad. La historiadora Durán nos acerca a una figura clave, Salomé Ureña, quien el 3 de noviembre de 1881 abrió el primer centro de educación superior para mujeres en República Dominicana. Cuando Salomé se plantea, y todo ese movimiento que se vio empujado para lograr la educación formal, está haciendo un espacio de democratización de la sociedad. Porque las mujeres somos constructoras con los hombres del proceso histórico social. Estudiar, votar, postularse, fue el resultado del esfuerzo de mucha gente. Yo tomo como referencia los inicios de este siglo, el periodo post-lilicista. Y dentro de ese marco, la emergencia de algunas mujeres importantes que están recreadas en la historia, que abren espacios, valga decir, Evangelina Rodríguez, valga decir, Petronil Angélica Gómez, valga decir, Luis Aosema Pellerano, valga decir, que el punto de referencia histórico viene del movimiento que se impulsa con la revolución cultural educativa de la que Salomé Ureña va a ser el principal pilar. Entonces, todas esas mujeres que luchan por ese derecho a la educación formal llenan un espacio importante en la lucha por los derechos de las mujeres y por los espacios de desarrollo democrático. Las mujeres hemos estado en todos los eventos del proceso histórico, en todos los acontecimientos, en todos los ciclos del proceso de construcción de la democracia en nuestro país, de construcción de la libertad. Teresa Espallat es académica, excombatiente de abril, militante política del 14 de junio. Entendiendo que la democracia no es algo que está ahí, una meta que hay que alcanzar, no es un proceso permanente, continuo de construcción, de exigir derechos. La historia dominicana está llamada a ser una relectura y una reescritura de la misma para situar en su justa valoración esa participación de las mujeres. Hay espacios tan importantes como la lucha por el derecho al voto, y yo digo que ese derecho al voto que significó que Trujillo incorporó un buen componente de mujeres a la vida pública, las primeras diputadas, las primeras senadoras, que fueron finalmente lideresas del trujillismo organizado en la famosa rama femenina del partido dominicano. El establecimiento de la República Dominicana en 1844 dejó a la mujer dominicana sin ninguna identidad jurídica aparte del hombre o de su esposo. La mujer dominicana tuvo que esperar casi un siglo, hasta el año 1942, para ejercer el derecho al voto. Esto fue consecuencia de una larga lucha de mujeres dominicanas. Porque fue Trujillo, fue el partido dominicano el que primero creó un frente femenino. Era dedicado más para las cosas sociales y para destacadas mujeres que pensaban como la Morera, como la Pitaluga, como una cantidad, la Josefina Pimentel, mujeres que descoyaron con Minerva Bernardino en la época en que Trujillo la designa como representante de las mujeres de las Naciones Unidas, la época en que la señora Roosevelt estaba haciendo el trabajo de igualdad de las mujeres y nacía en las Naciones Unidas. En ese momento se hace misma Bernardino, una mujer de dimensiones que los dominicanos a veces no apreciaban. Entonces ese grupo de mujeres es el que consigue, frente a que Trujillo apruebe el voto de prueba de las mujeres en el 1942. Ese núcleo, esa actitud, no la de la Minervino en el mundo, sino la de esas mujeres aquí, no, se queda, se va convirtiendo en una explicación social. Las mujeres organizadas eran un aval para su proyecto político que él va a instrumentalizar. Cuando se forma, después de la lucha... No hay por qué él crea en eso. No, hombre, él nada más creía en su madre como mujer, como mujer, la pobre doña Julia que parió esos monstruos. Este, él instrumentaliza el movimiento feminista y lo divide, porque hay un movimiento feminista trujillista, que son las mujeres que él va a incorporar a la rama femenina del Partido Dominicano, y son las mujeres que después se van a manifestar opuestas a la dictadura. Y pese a lo férrea de la dictadura trujillista, que se prolongó por tres décadas, hubo mujeres críticas y forjadoras de la libertad. Había mujeres que se organizaron y lucharon contra esa dictadura. Nosotros tenemos todavía mujeres que son símbolos de esa lucha. Nosotros tenemos una doctora Josefina Padilla. Nosotros tenemos una Tomasina Cabral, que es la cuarta mariposa. Nosotros tenemos a Brunilda Soñé, para solamente hablarte de esas que estuvieron vinculadas a la lucha contra la tiranía de Trujillo. Lucha que incorporó también y estableció vínculos de solidaridad entre las madres, las esposas, las hermanas, las hijas, que anduvieron por todas las cárceles de este país buscando y dándole apoyo a sus hijos. La llegada de los expedicionarios, el asesinato de ellos, propició que todos los círculos antidrujillistas que había en todo el país fueran articulados. Y como vamos a hablar de mujeres, en esa articulación participó de manera destacada Minerva Mirabal, y Sina Cabral y otras mujeres que cayeron presas. Eso está documentado cuando se desveló el movimiento clandestino 14 de junio.